A través del Ministerio de Agroindustria y de INTA, en lo que es el programa Cambio Rural, en el cual formo parte como agente de proyecto, estamos acompañando aproximadamente en el sudeste de la provincia de Buenos Aires a entre 80 y 90 productores que integran 10 grupos porcinos de este rubro. Entonces lo que buscamos es dar un salto tanto en calidad como en cantidad, como para que haya una mayor producción nacional, teniendo como aliado a estos productores que engloban cerca de los pequeños y menos productores, cerca del 90% de los productores a nivel nacional. Son productores que van de un rango aproximado de entre 10 y 30 madres, que necesitan del asesoramiento de INTA, que lo hacemos justamente a través del programa con la intervención de profesionales del ámbito privado, en lo cual se lo acompaña en la gestión de sus proyectos, en el asesoramiento de cuestiones técnicas, para que puedan cumplir con sus objetivos e ir solucionando paulatinamente los problemas que más lo aquejan. Uno de los puntos más importantes del tema de la alimentación, de la nutrición, tener buenos índices de conversión, ya que representa dentro del costo de producción cerca del 80% del costo. También tienen problemas en cuanto a la calidad del producto, también los aqueja el tema de la comercialización, esto está dado también justamente por la calidad del producto y porque, de acuerdo a la escala que ellos poseen, no encuentran suficientes canales de comercialización donde puedan volcar su producción. Otra de las problemáticas, dado el desarrollo económico que tiene, es la falta de financiamiento para hacer inversiones importantes que tengan impacto en la productividad de sus unidades productivas.